Venga 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 Y después de eso, ya no eres feliz Para retirar de todas las hermuras cuando corres menos ¡Echame así! ¡Y arriba las mujeres que amaban tus amigos! ¡Ya no es lo mismo! ¡Y en ese menón día, mi nombre! ¡No se dan con vos, soy un hombre! ¡No se lo pongas un amigo! ¡Y en ese menón día, mi amor! ¡Y en ese menón día, mi amor! ¡Y en ese menón día, mi amor! ¡Muchas gracias! Si le digo esto, no puedes dudarle ¡No se lo pongas, porque alguna vez lo pude comprobar! Es muy complicado cuando ella se nota ¡Y para que sonrisa, pueda ganar una cosa roja! ¡Y nos ha respondido todo lo que te estoy diciendo! ¡Y en ese menón día, mi amor! ¡Y en ese menón día, mi amor! ¡Y nos ha respondido todo lo que te estoy diciendo! ¡Y en ese menón día, mi amor! ¡Y en ese menón día, mi amor! ¡Y en ese menón día, mi amor! Después de eso, y la luna es feliz Para retirarme toda su amargura Con todo respeto, ésta me la vi Muchas gracias, la verdad que es un placer Eso tuvo que estar con todos ustedes esta noche Queremos que te inviertan, que tengamos una relación segura Y queremos empezar a saludar a todos los buenos amigos A todos los camaradas A toda la gente que esta noche lo vamos a decir Bienvenido, señores Los que hablan de llegar cruz de la Chapa Mayana En la Ciudad de Juárez En especial A todas las mujeres solteras que vinieron esta noche Se nos siente lo bueno para la gente que en la piscina esta noche Nosotros compramos que quede claro En el centro de México